...que quiero invitar a todos los socios y las personas que se llegan siempre a la Asociación de Exferroviarios Unidos de Salta para esta noche a hora 21, reunión, un tema muy importante que le va a interesar a la mayoría. Lo estamos invitando para horas 21 porque ya estamos muy próximos a elecciones y queremos ponerlo al tanto a toda la gente que siempre nos acompañó para que se arrime esta noche en Alverde 474, Asociación de Exferroviarios Unidos de Salta. O sea que la lista puede o no puede cambiar. ¿Cuántas listas se van a presentar? Creería que una sola. De acuerdo al estatuto, de acuerdo a cómo estamos viendo el sistema de cómo están los socios y todo, creemos que se va a presentar una sola lista. Tengo entendido que el actual presidente va a entregar la asociación, Velázquez, así que más seguro que va a ser una sola lista a presentarse. ¿Quién sería el candidato en este caso? Y creo que eso vamos a consensuar ahí con el resto de la comisión, el candidato, pero no descartaríamos que estaría entre quizás Aldo, otra de las personas y quienes hablan también, ¿no? O sea, pero vamos a consensuar, más que nada se va a hablar el tema ahí. Bueno, consensuemos, pero vote Ricardo Ramos. No, de una forma de decir, digamos. No, sí, por supuesto, si es que quedamos... Vos tenés muchas ganas de trabajar por lo que nos expresaste, ¿no? Seguro, seguro, pero de todas maneras no quiero pasar por encima tampoco de las otras personas que están formando la comisión actual, que seguro que va a salir de la misma comisión el candidato, pero de todas maneras creemos que vaya quien vaya, el trabajo va a ser el mismo, vamos a hacer lo posible por mejorar en muchas cosas y para seguir golpeando puertas para que nos sigan, o sea, nos sigan teniendo en cuenta el pedido de fuente de trabajo en el ferrocarril, ¿no? ¿Cuántos socios hay? Lo que pasa es que eso es que lo que queremos comerse esta noche, queremos consensuar bien con todas las personas para que hagan el... Nosotros nunca cobramos la cuota de socios, lo único que se llegó a un momento que la gente que entró a trabajar en el ferrocarril hicieron llegar un aporte voluntario, de las cuales ya después la mayoría no dejó de aportar y ahora necesitamos conversar con todos los chicos y las personas que van con respecto a esta cuota para normalizar el tema de la contaduría, de los libros y todas esas cosas. Así que los invito esta noche, 21 horas, en la Asociación de Ferroviario Unido de Salta, Alberti 474.